Jó es el apócope de José, apodo que utiliza un músico y compositor andaluz, nacido en Granada en 1967. Hace aproximadamente cuatro años, en 2017, decidió llegarse a Latinoamérica comenzando su periplo por Argentina. Lo tenemos en línea y vamos a conversar con él. Jó, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Hola querido, ¿qué tal? Un gusto charlar contigo y estar un ratito en tu programa con tu audiencia, que sé que es buena y mucha además. Bueno, venís de familia ya que incursionó en la música porque tu padre fue constructor de guitarras flamencas. Sí, supongo que debería de haber heredado el gen flamenco de mi padre, como bien dice, y el oficio como se hacía antes, ¿no? Un oficio tan bonito como Luthier, construir guitarras flamencas y clásicas. Mi padre fue muy conocido porque a lo largo de su vida le hizo guitarras a los más grandes del mundo. Uno que todos conocéis, el gran Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? Y además yo estaba acostumbrado, chico, a ver y a escuchar las reuniones flamencas que se organizaban en casa y en el taller cada cierto tiempo. Pero la vida es así de sorprendente. Yo le salí por el lado rockero de la vida, un día le pedí una guitarra y mi padre me miró con orgullo y satisfacción. Me dijo, por fin, el primogénito se va a dedicar a lo que yo quiero, ¿no? A lo que él deseaba. Pero su sorpresa fue que le pedí una guitarra eléctrica, amigo mío, y le pagué toda. O sea, estuvo como un mes sin hablar de mí porque no entendía. Pero yo quería ser rockero, él haga nueva ola, haga nueva música en España y quería tener una banda de rock and roll. Tengo que decir que a pesar de todo, de su flamenco, de su sangre pura, de su oficio, aunque fuera regañadiente, me compró esa guitarra eléctrica un día y ahí empezó un poco todo. Ahí realmente empezó mi historia musical, ¿no? Bueno, guitarra eléctrica que me imagino habrás utilizado allá por 1986, cuando fundaste Correcaminos, una banda de rock. Sí, había que empezar por algún lugar y éramos jóvenes, aunque yo, para como se empieza ahora, los jóvenes ya nacen sabiendo tocar y haciendo bandas y proyectos entre la gente, ¿no? en comparación con, como te digo, con ahora. Pero, pero, era, se trataba de reunirte con los amigos, tocar canciones, el rock y el country americano, absolutamente americana, con tu pez, con patillas, bueno, que todavía conservo, pues, años, te das cuenta de que un día tienes una banda de rock and roll. Y ahí un poco empieza todo. Te vas animando, das tus primeros shows para amigos, para familiares, grabas tus primeras demos en aquellas viejas cassettes y tu canción suena por primera vez en una emisora de radio, cuando eso era algo, como si hubieras triunfado ya, ¿no? Claro. Luego ya te profesionalizas y te lias un poco positivamente hablando la, la, la manta a la cabeza, ¿no? Pero ese primer momento, esa primera banda, nunca se olvida, nunca se olvida. Claro, bueno, después de Correcaminos vinieron Salvaje Pasión, Malditos los Celos, tu etapa como solista, hasta que en 2017 decidiste llegarte a Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos que te incitaron a llegarte aquí, a este continente? Bueno, ¿sabes eso de que yo creo que a todos nos pasa, o nos pasará, o nos ha pasado, de que llega un momento en la vida en que, al menos a mí me ocurrió, de que había que romper de cero, ¿no? Y yo estaba muy a gusto, la verdad, tenía una buena vida, con giras importantes por todo el país, con otras bandas de músicos de escenario, vivía en un buen apartamento frente al Mediterráneo, en la costa tropical de mi ciudad, Granada, en el sur, en Andalucía, ganaba buena plata. Mira, estaba tan cómodo que me aburría. Me aburría y necesitaba romper esa zona de confort personal primero y musical después y afrontar nuevos retos, complicarme hablando positivamente también la vida y después de mucho pensarlo, porque siempre hay alguien en este lado del mundo que es un músico español, le dice a ellos de 20 para acá que hay más futuro, hay más proyectos, hay más industria, hay más mercado. Pero yo no me lo tomé así, simplemente de la noche a la mañana dejé la gira, lo dejé todo, me eché la vida a las espaldas como un caracol, crucé el gran charco y un 15 de julio de 2017 aterricé en Buenos Aires, invitado por dos productores de la capital y desde entonces tirando vueltas por vuestro lado del mundo. Así que a veces la vida demuestra que a veces cuando piensas demasiado las cosas no las haces, pero en algún momento concreto el chip te cambia y dices ahora o nunca, y eso es lo que yo hice. Claro, bueno, hablabas mitad de 2017, mediados de 2017 comienza el peripro americano por Argentina y aquí fundás La Reina de los Quilombos, ¿no? Sí. Que es un disco. Sí, fue mi primer contacto con otra realidad, que al final uno descubre que no hay tanta diferencia como nos quieren marcar entre países y sobre todo entre países hermanos con la misma sangre y la misma historia, ¿no? Ajá. Yo llegué a Argentina, empecé a componer canciones, empecé a vivir historias y esas historias las fui componiendo y creando mi primer álbum, que como bien dices se llama La Reina de los Quilombos, y con eso empecé, empecé a tocar puertas, empecé a ponerme en contacto como sigo haciendo a día de hoy con emisoras de radio y televisión y prensa, sobre todo en principio en Buenos Aires y alrededores, 100 kilómetros al redonda, y todo el mundo me fue tratando muy bien, me seguís tratando muy bien, porque no he dejado de hacer entrevistas sea cual sea el medio, y estuve casi dos años en vuestro país sin parar, recorriendo ciudades, medios, tocando esa puerta, dándome a conocer y presentando las canciones de ese primer álbum, La Reina de los Quilombos, ¿no? Bueno, después por supuesto el periplo continuó por distintos puntos de Latinoamérica, incluso cruzaste la cordillera, fuiste para Chile y recalaste en Uruguay, ¿no es cierto? Sí, llegó un momento en que necesitaba parar un poco, tenía nuevas ideas, y bueno, el objetivo de aquella ruptura de confort es ir visitando poco a poco, mientras las neuronas me lo permitan, sigan activas, tenga plata suficiente y la salud me lo permita también, ir recorriendo toda Latinoamérica. Bueno, por curiosidad, crucé la frontera, me vine para Montevideo, en Uruguay, y aquí también empecé a hacer promoción, grabé el segundo álbum aquí, Redención, y desde entonces estoy aquí entre medias, estuve un par de meses en Chile, fui a echar un vistazo también, y todo el mundo me trató también con mucho respeto y mucho cariño, y ahora sigo aquí, te hablo desde la ciudad de Montevideo, se está bien aquí, pero realmente estoy por el tema de la pandemia, de que no se puede, se puede viajar, pero no se pueden organizar giras promocionales en condiciones debidamente, ni giras, ni show, ni nada por el estilo, así que aquí estamos, de una manera buena, porque como te digo, es un país muy acogedor, sigo aquí a la espera de poder retomar ese camino y seguir viajando países, ¿no? Te envidiamos, Jo, porque estás en la bellísima Montevideo, bellísima como geografía y demás, pero también culturalmente. ¿Tuviste oportunidad, por ejemplo, de estar en contacto con la música o con los integrantes de la música popular uruguaya, sobre todo la murga? Sí, 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 además, en argentino también me pasó, estuve también viviendo en Santa Fe, me gusta escuchar, no soy un músico que se cierra lo que hace, me gusta escuchar el folclore, las músicas de raíz autóctona, por supuesto, la murga, he vivido ya algunas murgas aquí, incluso recuerdo que he ensayado con alguna en algún momento, me gusta involucrarme en la música más de raíz, más popular, porque también me recuerda mucho a mi país, es como estar en casa realmente, tanto en el vuestro como aquí, como en Chile, así que sí, hago rock, hago pop, hago melomelódica, pero me gusta escuchar y me gusta disfrutar de otros estilos, no tengo prejuicios, y lo disfruto mucho además, para mí siempre es un descubrimiento, ¿no? Muy bien, además sabés que Uruguay es un país que es reconocido por sus enormes y magistrales escritores, sobre todo algunos poetas también, ¿no?, como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Juan Carlos Sonetti, excelentes artistas, en un país tan chiquito, con tan pocos habitantes, que se destaca precisamente por la intelectualidad, por el pensamiento, por la literatura, por la música y por ser futbolero. Sí, es un país muy intenso en todo, hace poco tuve oportunidad de celebrar el aniversario de Mario Benedetti en un acto que organizaron algunos medios aquí, como te digo, me involucro bastante y presto mucha atención y lo disfruto mucho. Cada país tiene su grandeza, querido, todos los países, y de eso se trata, ¿no? Uno está en este viaje exploratorio, personal y musical, y lo que quiero es aprender de todo el mundo. Montevideo es recogido, Uruguay es recogido, aunque tiene mucho que ver, es más fácil, con respecto, por ejemplo, al vuestro, que necesito varias reencarnaciones y unos cuantos cientos de vidas de gatos para poder disfrutarlo como se debe, pero tengo paciencia, ¿sabes? O sea, estoy en eso, estoy en eso, en viaje de descubrimiento. Bueno, Jo, ¿qué te parece si terminamos con las palabras en el uso coloquial y utilizamos palabras ya con la función musical, y cerrás vos esta charla con algo de tu autoridad? Muy bien. Te despido ya, entonces, te mando un abrazo y te agradezco la enorme deferencia de haber conversado con nosotros. No, ha sido un placer, muchísimas gracias, querido, estoy a vuestras órdenes, y os mando besos, abrazos, paciencia, fuerza y resistencia. Cuidado mucho, por favor. Jo, en vivo, cerrando el segmento en la radio Vivido Equivocada. Chao. Soy un reloj parado que da la hora dos veces al día La primera marca tu llegada Y la segunda tu despedida Soy un barquito varado En una playa lejana y desierta Porque tus mares de aguas en calma Me naufragaron con fieras tormentas Soy un planeta vagando En los confines del universo Soy un astronauta olvidado Año en luz de tus recuerdos Soy una estatua de mármol Viendo a la vida pasar por delante Te bebaste cuando te manchaste mi piel Mis huesos y mi carne El mundo se paró Y tú me paraste el corazón El mundo se paró Y yo Sin latidos pa' este dolor El mundo se paró Y los dos Plegando velas en nuestro mar No importa si ahora el mundo se paró Algún día el mundo andará Soy una guitarra sin cuerdas Son consonantes en las cuerdas vocales Soy el ex de una musa Bien inspirada para no inspirarme Eres esa bala perdida Que llene a muerte pero no te mata Prefiero ser tu muerto en vida Que vivir siendo tu fantasma El mundo se paró Y yo Con el roto corazón El mundo se paró El mundo se paró Y tú Sin latidos pa' este dolor El mundo se paró Y los dos Plegando velas en nuestro mar No importa si ahora el mundo se paró Algún día el mundo andará No importa si ahora el mundo se paró Algún día el mundo andará El mundo andará El mundo andará Ya lo verá Gracias